Desde el sur de Florida, lo que había sido el domingo motivo de celebración con ciudadanos de ese país aguardando resultados electorales a favor del candidato opositor Edmundo González, ahora es completamente distinto. Dirigentes políticos de esta diáspora llaman a la calma y reclaman lo que consideran resultados verdaderos de la votación presidencial. Los venezolanos saben la verdad y es algo que nosotros tenemos que estar seguros, lucharemos porque esa verdad salga a la luz, lucharemos porque los que hoy no quieren reconocer, reconozcan la verdad que cada uno de los venezolanos sabemos. Desde Venezuela, la Fiscalía General de ese país ha dicho que investiga presuntas anomalías en el proceso de transmisión de datos con el objetivo de perturbar las elecciones. ¿Dónde, quiénes y cómo están presuntamente involucrados en estos hechos? Al respecto, la dirigencia opositora venezolana en Estados Unidos rechazó estas acusaciones, asegurando que siempre mantuvieron ventaja de votos sobre el candidato oficialista. Con un margen histórico, sin precedentes y un margen de verdad, estamos hablando de más de tres millones de votos de diferencia, o sea, no es cualquier cosa. Entonces, nosotros estamos ganando y vamos a parar la transmisión de la raza de nuestro. Venezolanos inmigrantes en Miami apuestan a que la comunidad internacional verifique la comisión de un fraude. Una gente que no le importa el pueblo, sabe que perdieron la calle. Lo bueno de todo esto es que tenemos una líder que representa más del 70%, que hay una gran unidad nacional. Legisladores de Florida ante el Congreso sugieren aplicar mayor severidad en sanciones contra el gobierno de Venezuela. Imponer las sanciones más fuertes posibles al régimen, a los miembros del régimen, a los que trata con el régimen, a los que se lucran con el régimen y a los que tienen negocios con el régimen. Representantes de la oposición en el sur de Florida no descartan protestas en los próximos días. José Pernalete, Voz de América, Miami.